Bueno gente, la que se lió ayer Espérate, me voy a poner las gafas Para tener la ficha ya completa Mira que ya soy ficha, ya no hace falta mucho más Pero bueno, ya me pongo las gafas para que te desmayes Que te quede claro Bueno, la que se lió en el día de ayer Con Tuchango Con Tuchango y Carlitos Klein Si no me equivoco Vale, yo me enteré No sé por qué fue Creo que fue por un mensaje, por un MD De un chico que me había dicho Edu, ¿te has enterado de lo que ha pasado Con Carlitos Klein y Tuchango? Me voy a quitar las gafas porque parece que no os estoy mirando a vosotros Y yo la verdad No sabía nada y lo primero que hice Fue preguntarle a Diego González, no me preguntéis por qué Mira que había 800 personas para preguntar Pues le pregunté a Diego González porque Siempre veo que hay muy buena relación Entre Tuchango y Diego Y como que salen muchos vídeos y tal Y para ver si él sabía nada Como tampoco sabía Y él ya sí que había preguntado Por el círculo de Tuchango Y digo, esto es public Esto es algo para un tema seguro Y bueno, resulta que ha salido un tema Tuchango Y Carlitos Klein Me raptaron O sea Tuchango no se juega con el sentimiento de las personas Que hay unos 13.000 kilómetros Ahí preguntando A Diego González Que había pasado con Tuchango y Carlitos Klein Yo Me quedo lobo, la verdad Bueno gente Vamos a reaccionar esto Gracias por el aguante Gracias por ver la reacción Y a ver que ha hecho Espero que por lo menos sea bueno Porque encima como sea una mierda de tema Te lo voy a decir Oye, ¿cuánto mide Tuchango? Porque yo creo que me dirá como mi pene También te digo Yo me puedo reír Tú no No, pues me da a mí Que el cumpleaños se va a retrasar La desgracia Yo en estas cosas Me fijo mucho En la actuación de los cantantes ¿No? ¿Sabes? Fijaros Vale Primero que no tienen ni armas Se podrían haber escapado Por atrás Y píllalo si quieres O correr por donde sea ¿No? Pero míralo Aquí coge a Carlitos Klein ¿Y por qué Tuchango no se va por aquí ya? O sea ¿Qué pasa? Mira Se queda esperando a que el otro venga Ah, bueno Ese sí tiene un arma Vale ¿Vale? 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 Cuando me llamaron las velas Te juro que te iba a comprar Los cabros querían hablar Y se empezó a distorsionar Me llevaron Me drogaron Me bailaron Te juro que yo no quería Me amarraron Me curaron Me partillaron No sé cuándo se hizo hería Me amarraron Llevaron Drogaron Bailaron Curaron Te juro que yo no quería Me amarraron Llevaron Bailaron Bailaron Curaron No sé cuándo se hizo hería Me curaron Todos locos De torna en baña No sabía dónde estaba Y desperté en parrata Minifal de canta Preside la blanca La morenita triqueña Me comió palaca Era ya de noche Cuando luego desperté Eran tres Los culitos Que ofrecieron Pa comer El tema Este no, loco Ha valido la pena Yo creo La publicidad La mierda esa De que Sí Ha valido la pena Yo creo Oye, oye Está durísimo Cabrón Baby Lo juro que yo no quería Caer Pero luego Me amarraron Y se sentaron en él No fui fierna No fui fierna Te lo juro Que no tengo que otra mujer No fui fierna No fui fierna Pero me amarraron Y se sentaron en él Algo le echaron al Tuzzi Me obligaron a entrar al jacuzzi No hay quien le ponga tantas Calito Cristiano es muy bueno Algo le echaron al Tuzzi Algo le echaron al Tuzzi Me obligaron a entrar al jacuzzi No hay quien le ponga tantas jacuzzi Pero luego Le rompí la guzzi Algo le echaron al Algo le echaron al Tuzzi Algo le echaron al Tuzzi Me obligaron a entrar al jacuzzi No hay quien le ponga tantas jacuzzi Pero luego le rompí la guzzi Me llevaron a entrar al Tuzzi ¿Cómo? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿You beat the voice? El estribillo es lo mejor ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a tener que abrir la ventana, la gente Vale, no pasa nada Me he venido arriba, gente, no pasa nada Qué buen tema, lobo Qué buen tema, hermano Me llevaron, me drogaron, me bailaron Seguro que yo no quería Me amarraron, me curaron, me partillaron No sé cuánto se hizo vería Me amarraron, llevaron, drogaron, bailaron, curaron Seguro que yo no quería Me amarraron, llevaron, drogaron, bailaron, curaron No sé cuánto se hizo vería El tuchango como ah Que yo la verdadera caga Dímelo, tuchango Que lo que, que lo que Realito Klein Oye La pura jorra Oh, mi amor, te lo juro Que yo no quería ir a rocker Pero me amarraron No tenía nada que hacer Tú sí colores, está tan papeada Tú sí colores, está tan papeada Tú sí colores, tú sí colores Tú sí colores, está tan papeada 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 Bueno gente, espero que os haya gustado A mi me ha encantado el temita este, la verdad Me pongo un 10 de 10, siendo honesto Me ha gustado mucho, me ha sorprendido Y nada más gente, gracias de una vez más Por verme una reacción más Nos vemos en la próxima Peace